El comisario Jorge Fernández, jefe de la Dirección de Policía del Alto Paraná, anunció que en los siguientes días lanzarán el operativo Año Pajá con miras a las fiestas de fin de año. Ante la ola de inseguridad, reforzaron con personal policial la zona céntrica de Ciudad del Este y otros puntos críticos. Igualmente manifestó que se encuentran trabajando para solicitar más personal del grupo Lince. Tenemos un plan, un plan operativo que ya se puso en vigencia, en forma silenciosa, pero están bien atentos los personales, especialmente los microcentros que hemos reforzado, así también la zona norte, sur y camino a la ciudad de Caguazú, también están reforzados, permanentemente personal haciendo controles que vamos a seguir realizando. Sí, en forma oficial vamos a estar lanzando el operativo Año Pajá. Una vez que termine el servicio de CACUP, ya lo vamos a estar implementado ya en forma oficial. Pero, no obstante, están ya los personales en los puestos más sensibles de la zona. No obstante, están ya los personales en los puestos más sensibles de la zona.